Hola a todos, somos Cristian y Cristina, los representantes del World Cosplay Summit este año. Y hemos sido invitados a algún montón de vida de los días 5 y 10 semanas. Así que esperamos veros a todos allí. Y por qué no, unos cachopos. Siempre pensando lo mismo que estas ahorita. Mi amor, ya estoy haciendo como el cachopos, es el milenio. Tienes toda la razón, mi vida. Así que, nos vemos. Y ya sabéis, si queréis hacer un vídeo, ponedos el coste y os traerco hasta para Fernandia.